...aspectos y adoro hacer entrevistas, me la paso genial. O sea, charlar contigo también lo disfruto mucho, ¿no? Ella es de Stranger Things. Exacto. Millie Boy, bro. Entonces, en algún momento... Canta, baila, actúa, una locura. ¿Cuánto talento aquí enfrente? Ay, muchas gracias a mí por tu tiempo, por ese espacio y para poder venir a, bueno, como hablar de los proyectos que se vienen, pero sí, son bastantes cosas. Pero lo mejor de esto es que lo disfruto. O sea, me la paso bien y aprendo cosas nuevas y armo experiencias para, para de por vida, ¿no? Para esa carrera. Y ahora dividiéndote un poco entre Perú, España, México, con toda la cantidad de producciones. ¿Sabes que estábamos haciendo una apuesta antes de que ella es? ¿En serio? Aquí Diego, mi productor, todos los chicos decíamos, yo te apuesto que ella tiene una lista de todas las cosas que ha hecho. Y yo les dije, no, ya gané la apuesta, por si acaso que no es. Y ya la gané. Y déjame cuando falta. Porque, claro, has hecho tantas cosas. Empezaste a los ocho años, ¿cómo así te das inicio y terminas haciendo toda esta cantidad de producciones hasta los 17? Imagínese lo que le falta. No, es que realmente, Yasmin, cuando yo entré a este mundo, yo entré como para actuar, pero yo no sabía que existía el tema de las redes sociales, yo no sabía que existía que la gente te pidiera fotos, nada de eso. Entonces, ingresar aquí, hacer varias novelas, como creo que seis, ni siquiera sé, por eso no llevo la cuenta, es que son muchas cosas. Casi seis. ¿Seis tomé? Seis, creo, siete películas, tres series, ahora. Entonces, claro, es un tema, pero que lo disfruto muchísimo y que es feliz de poder crear y juntar experiencias que me llevan a ser la persona y actriz que soy día a día, digamos. Bueno, y además de todo ese trabajo como actriz, ahora estás incursionando en la música. Sí. ¿Cómo así te animas a ver este pasito? No sé cómo, no sé con qué tiempo, no sé cómo lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo porque la música siempre es algo que me ha llamado la atención. O sea, a mí me gusta mucho el teatro musical y así creo que es muy interesante y el cantar siempre me ha interesado. Entonces, dije, ¿por qué no lanzarme también e intentar, investigar, conocer? Y esto es, o sea, cometer errores y aprender y aprender en el proceso, digamos, no como en la actuación, porque son carreras diferentes que requieren de mucha preparación. Entonces, lancé Te Creo Todo este viernes, que es esta canción, una pop balada romántica que le crees todo a aquella persona cuando estás enamorada. Siempre pasa. Siempre pasa. Y no solamente a los adolescentes o jóvenes, sino a todo el mundo. No, acá hay algo que pasa en la base 30 y también cuando se vean todo. Claro, que le crees todo, estás completamente cegado y cegada, ¿no? Así es el amor. Así es el amor. Pero eso es como para cerrar esa etapa tierna, dulce, mía, digamos, como joven y ahora sí ya sacar música con más urbano, más redetón. A punto de casi 2018 años, ahí ya vas a cambiar un poco entonces el género. Pues sí, voy a cambiarlo. Pero obviamente siguiendo mi patrón como Fran, porque yo tengo una forma de vestirme, yo tengo una forma de expresar y... Sin perder tu esencia. Sin perder la esencia, exactamente. Ahora, y no solamente estás haciendo en este caso música, ya nos vas a contar también un poquito más cómo es que llega esta idea de te creo todo, o si no sé, tal vez te basaste en alguien. Pero sé que te gustan mucho también las entrevistas. Has estado haciendo fechas para Netflix, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo te has sentido. De hecho, has hecho un montón. ¿En algún momento tal vez has pensado en abrir tu propio espacio de entrevista? Pues ese espacio lo abrí realmente mi canal de Instagram, digamos, porque dije voy a hacer algo por pandemia porque todo el mundo estaba encerrado y dije ya, voy a hacer charlas con actores conocidos que yo conozco, amigos. Y bueno, que eso fue con Jenna. Eso fue el año pasado por Merlina, cuando la serie todavía no explotaba y claro, nadie conocía la serie, nadie conocía a Jenna y explotó la serie. Y ahora es un boom, ¿eh? Ahora es un boom con Millie Bobby Brown, con Edgar Ramírez, con Sue de Saldaña, con actores que obviamente tener estas charlas con ellos me nutren de información para también mejorar, ¿no? Digamos, en varios aspectos y adoro hacer entrevistas, me la paso genial. O sea, charlar contigo también lo disfruto mucho, ¿no? Ella es The Stranger Things. Exacto. Millie Bobby Brown. Escúcheme, entonces en algún momento podrías tener tu propio espacio también de entrevistas si lo has disfrutado tanto. Pues quién sabe, a lo mejor como un programa, nunca, o sea, tampoco ha venido la oportunidad. Ahora te voy a presentar a mi profesor. Vamos a hacer unas negociaciones para que la entrevista, pues. ¿Qué es eso? Como... ¡Ay, no! ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, ay, qué machibola! O sea, una acaba de cumplir 33 y ya la acepta. Por favor, por favor. Si somos la misma generación. Sí, somos promo, ¿no sabías? La misma promo, por favor. Casi no se nota la diferencia. Casi ni se nota, de verdad. Sí, pero me gustaría, me gustaría mucho. Qué lindo sería, que sería muy bonito que continúes desarrollando. Yo creo que eso es lo que debería hacer cualquier artista, sobre todo a tu edad, ¿no? Desarrollarse en todos los ámbitos que puedas. Tú cantas, bailas, actúas, has hecho novelas, películas, series, obras de teatro, música, ahora entrevistas. ¿Por qué no? Mientras más se abra tu abanico de posibilidades, más oportunidades hay. Y eso creo que lo tienes clarísimo. Totalmente, o sea, experimentar y obviamente nunca cerrarse a nada. Porque creo que si te pones como una barrera o el miedo, te autosaboteas en esa carrera, ¿no? Así que, ¿qué tal te va con las redes sociales? Que hoy por hoy son tan duras. Yo el otro día conversaba con una persona como de 40, así más o menos, y con una persona un poco menor que yo, ¿no? Y hablábamos un poco de la diferencia en que nosotros nos tenemos que, por ejemplo, en mi época, hace poquito, normalmente no nos enfrentábamos tanto a las redes sociales como me tocó a mí, por ejemplo, que justo venía el boom de las redes sociales, el hate, los fans y un poquito de todo. Hoy por hoy creo que se maneja mucho mejor. Hace algunos, no sé, 10 años, 15 años, nadie lo hubiera imaginado. ¿Cómo lo manejas tú? Bueno, pues, en mi caso es como distinto ya que yo crecí con esto, pero también una niña que crezca con esos comentarios tan bonitos de la gente, con mucho amor, también hay comentarios muy malos, con ganas de hacerte daño. Entonces, fue un proceso de años de entender por qué había gente que estaba tan destrozada y hacía estos comentarios que obviamente aprendí con el tiempo a entender que no era nada personal. Que no era contra mí. Claro, que no es contra ti, o sea, realmente es algo de ellos, que surge, entonces, nada es personal y todo es valor cero. Entonces, eso me hizo como pensar y comenzar a madurar más rápido, ¿no? Eso me encantó, valor cero a los malos comentarios. A los malos comentarios, a las personas, o sea, no idealizar nada. Exacto. La crítica debería ser siempre constructiva. Oye, mira, ¿podrías mejorar eso? No los insultos, no el arrebato. ¡Suscríbete al canal!